Momento de hablar de economía en France 24, por ello me acompaña en el estudio mi compañera Daniela Blandón. Daniela, bienvenida. Muchas gracias, Valentina. Vamos a dedicar esta crónica a hablar de tasas de interés y por estos días se habla mucho de si ya es momento de comenzar a volver a niveles bajos para impulsar el gasto y para dinamizar la economía. Claro, hagamos entonces un contexto rápido en pandemia la estrategia general de los bancos centrales, cual era reducir las tasas de interés. Pero con la crisis que se agudizó por la guerra en Ucrania se disparó la inflación mundial. La respuesta entonces fue volverlas a subir, esta vez a niveles históricamente altos. El dilema hoy de los bancos centrales es si se mantiene ese costo del endeudamiento alto o no. Y todo apunta a que para los consumidores seguirá siendo costoso acceder al dinero, al menos por un buen tiempo. Hay un ejemplo muy claro, Valentina, y es que hace unos dos años por una tasa hipotecaria en Estados Unidos se pagaba un 3% anual en promedio. Hoy se paga un 7%, esto para aterrizarlo a la gente. Sin embargo, hay otros bancos menos ortodoxos que le están apostando a una estrategia totalmente distinta y es las tasas de interés negativas. Bueno, justamente hablemos de esto. ¿Qué son las tasas de interés negativas y por qué se utilizan? Entonces, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, este recurso es utilizado cuando se busca aumentar la actividad económica o para frenar la deflación, que no es más que lo contrario de la inflación. En otras palabras, cuando los precios de la canasta familiar no suben, sino que bajan. Cualquier persona o inversionista al pedir un préstamo bancario, si la tasa es cero, no paga ningún tipo de interés. Y si es negativa, es el banco quien le paga intereses por depositar ese dinero que le está prestando. Según el Fondo Monetario Internacional, los bancos centrales les cobran a los bancos comerciales por su excedente en efectivo y eso impulsa a que se realicen este tipo de préstamos. Daniela, ¿cuáles son los países que han implementado estas tasas negativas y a qué se debe que las implementen? Claro, no es muy común encontrarse con tasas negativas, desde luego. En 2012, el Banco Central de Dinamarca llevó a cero las tasas de interés. Después lo hizo el Banco Central Europeo ya en terreno negativo y ahora es Japón. Este país tiene una particularidad porque era la tercera economía del mundo hasta el año pasado. Ahora es la cuarta y acaba de entrar en recesión debido a una floja demanda interna. Entonces, contrario a casi todo el resto de países del mundo, Japón ha venido luchando contra la deflación y aunque el hecho de que los precios bajen parece ser una buena noticia, también tiene impacto directo sobre los salarios que se vienen estancando. Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics, nos habla de esta particular economía que nada contra la corriente del resto de economías del mundo. Para ser concretos, una deflación es cuando los precios no suben, sino al contrario, los precios disminuyen, ¿verdad? Entonces, ese es un problema para la economía porque las personas en lugar de gastar hoy se esperan para gastar mañana. ¿Por qué? Porque saben que los precios van a continuar disminuyendo. Entonces, ¿por qué salir a comprar al supermercado hoy un litro de leche a 10 pesos cuando mañana puede estar en 9 pesos? Entonces, me espero para mañana y lo compro. Ese es básicamente el proceso de deflación, ¿verdad? Y eso genera una menor demanda para los productores en la economía. Consecuentemente, eso implica un menor crecimiento de la economía y Japón ha estado no solamente en un proceso deflacionario por varios años, sino también incluso con un crecimiento muy cercano a cero e incluso en algunos años con un crecimiento negativo. Pues Daniela, ya entendimos qué son estas tasas negativas, pero además, entonces, ¿cuál es el impacto de esta medida en las economías? Claro, tienen seguidores y detractores por el impacto que pueden causar. Por un lado, este recurso estimula la economía en tiempos de crisis. Por ejemplo, luego de la pandemia del coronavirus, se necesitaba, como diera lugar, reactivar el consumo. También le conviene a la inversión y ayuda a prevenir recesiones manteniendo los precios relativamente bajos. Si nos vamos hacia la otra cara de la moneda, entre los contras, se pueden destacar la disminución del uso de cuentas bancarias, porque si los bancarios cobran a quienes guardan el dinero, muchos pueden optar por retirarlo y es una forma de perder clientes para el sistema financiero. El problema viene cuando los inversionistas en ese país toman prestado del sistema bancario local a una tasa de prácticamente cero negativa y se llevan ese dinero a invertirlo a otros países, ¿verdad? Porque si yo presto en Japón a una tasa de cero, me dan ese dinero y yo lo llevo a México, a Brasil, por ejemplo, donde la tasa de interés está arriba del 10%, pues yo tengo una ganancia extraordinaria como inversionistas, pero yo no estoy poniendo mi dinero, yo estoy pidiendo financiamiento del sistema bancario y lo estoy llevando a otro lado. Entonces, eso puede generar una sangría y puede disminuir el efecto que el Banco Central está tratando de implementar en esa economía para impulsar el crecimiento. Hay un efecto contrario al final de cuentas. Daniela, ante este contexto, entonces, ¿qué se espera de las tasas de interés para este año? Valentina, todos los ojos están puestos sobre la Reserva Federal, tienen una tasa de interés que es de más del 5% en este momento y están esperando a que baje. Hay países de América Latina que ya empezaron esa reducción de tasas de interés como Brasil o inclusive Colombia. Entonces, a tasas bajas no vamos a volver, pero sí por lo menos van a bajar en los próximos meses. Ahora veamos qué piensa nuestro invitado en general, cómo le va a ir a la economía. Se espera que la economía mundial continúe en terreno positivo en el 2024, aunque existen algunos casos, sobre todo en Europa, en donde se están presentando crecimientos ya negativos, como es el caso de Alemania. Sin embargo, para el caso de los Estados Unidos, que es la primera locomotora a nivel mundial, se espera que la economía presente un crecimiento moderado, pero todavía en terreno positivo, tanto este año como el próximo. Pues Daniela, a usted y a su invitado, muchas gracias por esta explicación tan necesaria en estos contextos económicos. Claro que sí, aquí estamos para eso. Y a ustedes, muchas gracias por su sintonía. Quédense con nosotros, que hay más en France 24.